Hola, este es el Dr. Curvas y bienvenidos a otro video en nuestro canal Super Curvas. Hoy vamos a discutir inflamación y moretones después de una abdominoplastia con curvas. En este canal discutiremos todo lo que necesitas saber para que puedas obtener la forma con curvas que siempre has querido. Sean nuevamente bienvenidos. La inflamación y los moretones son efectos secundarios comunes de procedimientos de cirugía de abdomen con curvas. La inflamación es una reacción común de un cuerpo que has pasado por un trauma quirúrgico. Simplemente indica que el sistema de defensa natural de su cuerpo está trabajando para lidiar con el trauma quirúrgico por el que su cuerpo acaba de pasar. La inflamación será peor durante los primeros días después de la cirugía de abdomen con curvas. Una semana después de la intervención, la inflamación comenzará a disminuir gradualmente. Después de 3 a 4 semanas, más del 70% de la inflamación desaparecerá. Después de 6 semanas, más del 90% de la inflamación desaparecerá. Durante los primeros meses, la inflamación restante disminuirá. No hay duda que los moretones pueden ser feos después de la cirugía de abdomen con curvas. Los primeros días, su piel estará rosada en términos de moretones. Después de una semana, esto se oscurecerá. Luego tornará púrpura y luego azul. Después de 10 días, los moretones típicamente deben comenzar a hacerse más claros y cambiar unos cuantos colores más antes de volverse normales. Normalmente, los moretones desaparecerán por completo en un lazo de 2 a 3 semanas después de la cirugía de abdomen con curvas. Para disminuir la inflamación y los moretones y acelerar el proceso de curación, los pacientes deben seguir las instrucciones del cirujano y tener el cuidado adecuado durante el proceso de recuperación. Deben descansar lo suficiente, especialmente durante las primeras 2 a 3 semanas después de la operación. También el uso de compresas de hielo o compresas frías pueden ayudar a disminuir la inflamación. Sin embargo, usted debe usarlas con la aprobación de su cirujano plástico. Cuando duerma, asegúrese de mantener la cabeza elevada y use almohadas y cojines para permanecer cómoda en la cama. El agua ayuda a reducir la inflamación y los moretones posoperatorios. Asegúrese de beber suficientemente agua después del procedimiento. Hay ciertos medicamentos a base de hierbas que pueden tomar con la aprobación de su cirujano. Por ejemplo, usted puede considerar tomar árnica, montana o bromelia, porque estas hierbas son populares para lidiar con la inflamación y moretones posoperatorios. Además, evite realizar actividades físicamente exigentes durante el periodo de recuperación, evite fumar, no tome medicamentos anticoagulantes y siga completamente las instrucciones del cirujano. Estos consejos ayudarían a reducir la inflamación y los moretones posoperatorios. Si la inflamación se expande más allá del sitio de la cirugía, asegúrese de ponerse en contacto con su cirujano porque esto podría ser un signo de complicaciones como una infección. En este video discutimos inflamación y moretones después de la cirugía de abdomen con curvas. La próxima semana discutiremos el aumento de glúteos con grasa, incluye caderas. Recuerde comentar abajo, compartir este video, darle un me gusta y suscribirse a nuestro canal para obtener más información aquí en el canal Super Curvas sobre YouTube. También puede conectarse a nuestra página web doctorcurvas.com para más información acerca de su procedimiento y ver resultados quirúrgicos asombrosos. Gracias por ver el video.